Ronald Condori, Ronald Condori Quicaño Y atención, agazapado, Chamil Paredes Arranca de sur Le da pena la ronda, atención Ronald Condori Todo impulso, atención, viene Ronald Condori Golazo Gol Le da de sur Ronald Condori, el 16, lo hizo marcando el primero 1 por 0 Y ahora quién es el encargado, va a ser Carlos Valdivia, el 10 Ahí está, el 10, señoras y señores Vendrá para pegarle y va, Yambier Escalante, quiere ganarle la moral, ¿no? Le espera con la pelota, la acomoda, se la levanta, le va a entregar en las manos Y ahí está el 10, se saludan, se dan la mano, Carlos Valdivia Vamos a ver, como en los viejos tiempos, como si hubiera tierrita Moviendo, no la pelota, como dando la ronda Camiseta, número 10 en la espalda, señoras y señores Ahí está Agazapado, Escalante, bailotea, silba la gente Va a ir Valdivia, Valdivia, se concentra Valdivia Ahí está Valdivia, vamos a ver Va el zurdo, va, atención, toma impulso, viene el disparo ¡Atajó! ¡Qué bueno, Topolón! ¡Yambier Escalante, lo habíamos dicho, no había tenido buena participación Se arroja la mano derecha, lo esperó hasta el final, llegó Y la hecha fuera del terreno de juego, uno por cero, está ganando el conjunto de Adesur Que ahora puede asegurar el segundo, ¿eh? Porque este tiene potente shot Este es Galvez, que le va a pegar, tiene... El jugador Galvez, que tiene un muy buen disparo Potente disparo tiene Ahí está Va Galvez, va a acomodar la redonda, tranquilo Le ganó la moral Escalante, se le entregó Y le atajó el penal Redondo le salió Escalante Vamos a ver aquí Y Escalante no quiere mirar el penal, ¿eh? Ahí está Emanuel Galvez para pegarle a la redonda Atención Toma impulso Otro zurdo que le va a pegar bien Disparo, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol de Adesur! Ha aparecido, señoras y señores Emanuel Galvez, que le pega bien a la mano izquierda del arquero Nada puede hacer, nada, absolutamente nada puede hacer El guardameta Y ahora, si la ataja, si la falla Ahí se acaba el partido, ¿no? Vamos a ver, dos por cero el partido ¿Quién es el que va a ir a pegarle? No podemos ver el número Ahí vamos a ver Otro zurdo, ¿no? Ahí está Escalante Ah, le arrojaron otra pelota ¿Qué pasó? Muy bien, ya debe estar listo ya Acá se presentó la celista De otro circuito Atención, señoras y señores Escalante que bailotea Se dio el orden, atención Viene el disparo Ay, 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 ay Fácil para Jean-Pierre Escalante Tienen que terminar Pero aquí ya ganó ya Adesur Ya está clasificado Adesur Son tres penales Está ganando dos a cero Ya nada va a cambiar esto Claro, ya no tiene la ventaja Ya el equipo de Adesur Pero ahora le encargo de ejecutar Va a ser Gerson Uzkamaita A ver si logra anotar este tercer tanto En la tanda de penales A favor del equipo Adesur Que está un paso De estar en los tres grandes En este torneo Atención, señoras y señores Uzkamaita Gerson El 18 El goleador Le va a pegar a la ronda Se dio el orden Ahí va Uzkamaita El disparo En el parante derecho Y yo no voy A decir lo que dicen Aquí en la tribuna Ahí está Es dos por cero Con esto va a ser dos por uno Y ahí está Vamos a ver El nueve va a ir El jugador Gonzalo Ábalos Y va Escalante Que podría coronarse ¿No? Atajar los tres penales Sería espectacular Para Escalante Pero en el fútbol Nada está dicho Ahí va a ir Atención Camiseta Nuelo nueve Gonzalo Ábalos Sí Ya está clasificado Adesur Y ahí está Gonzalo Ábalos Va a ir Gonzalo Ábalos Toma impulso Golazo Gol El representativo Muy bien Para ganar el tiempo De hermanos por siempre Son cinco penales En todo caso ¿No? Sí Se van a efectuar Los cinco penales Dos a uno A favor del equipo De Adesur Vamos a ver Quien es el encargado Jesús Loza Para este cuarto penal Para el conjunto De Adesur Es Iván Quispe Sí Correcto Ahí está Iván Quispe Para ganar Claro Nosotros estamos pensando Al estilo futsal ¿No? Tres Y se acaba Pero son cinco La costumbre La costumbre Iván Quispe Para pegarle A la ronda Atención Ya se dio el orden Bien el disparo Gol 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 De Adesur Iván Quispe Lo hizo Perfecta definición El arquero De la mano derecha La pelota ingresa Por la mano izquierda Limpia Tres por uno El partido ¿No? Tres por uno El partido Y ahora va el cuatro El cuatro ¿No? Ese es Cateriano Alberto Cateriano El cuatro Atención Para el servicio Habla Escalante Le entrega la pelota Cateriano La acepta Va a acomodar La redonda Señora Sí, señores Ahí está Jean-Pierre Escalante Que bailotea Como en los anteriores penales Cateriano Para pegarle La ronda Se dio el orden El parante Y se acaba El parante Y se acaba Ganó Adesur Ya está dentro De los tres mejores Del campeonato Ya está Dentro De los tres mejores Del certamen Ha ganado Adesur En definición Por penales De los tres mejores Gracias por ver el video.